Los licaones pensaron que habían forzado a este antílope a entrar en el agua y que estaban a punto de acabar con su presa. Pero en realidad, este fue el plan del antílope. Utiliza la masa de agua para evitar que los perros le rodeen y les da una impresionante pelea con sus cuernos. Y cuando del agua aparece un enorme y molesto hipopótamo, el antílope también le golpea en la cabeza con sus cuernos. Al final consigue escapar del peligro por ambos lados. Hoy te vamos a mostrar otros casos en los que los herbívoros cornudos resultaron ser realmente duros. Este antílope consiguió enfrentarse no a una, sino a dos leonas al mismo tiempo. Las gatas salvajes lograron abatir al antílope. Parecía que, en unos instantes, los colmillos de una leona se cerrarían sobre la garganta del antílope mientras la otra lo sujetaba en el suelo. Pero las leonas habían subestimado al enemigo. En lugar de atacar inmediatamente la garganta y estrangular, las gatas salvajes dieron la vuelta a su presa y se abalanzaron sobre su blando vientre. Esto también podría haber funcionado. La mayoría de los herbívoros están casi indefensos en esta posición. Pero el antílope no solo demostró ser demasiado fuerte, sino también muy valiente. Con sus cuernos curvados, el antílope consiguió apartar a las leonas de su cuello. Cuando los afilados cuernos se mueven justo ante tus ojos, es difícil no estremecerse. Aunque el antílope no perforara a la leona con las afiladas puntas de sus cuernos, un solo golpe de este cuerno es como un martillazo. Al final, el antílope pudo ahuyentar a las dos leonas y se puso en pie sin sufrir muchas lesiones. Semejante valentía es digna de tu me gusta, ¿verdad? El oso pensó forzar al ciervo a meterse en el lago para que el agua bloqueara los movimientos del oponente y pudiera ser abordado fácilmente. Esta táctica suele tener éxito, ya que el oso puede mantenerse de pie sobre sus patas traseras durante mucho tiempo y ganar así una ventaja de altura. Pero en este caso, el plan del depredador fracasó. El ciervo se metió en el agua, pero eso no lo frenó en absoluto. Cuando el enorme depredador trató de abalanzarse sobre su presa, el ciervo lo contraatacó con fuerza con sus pezuñas delanteras y a continuación saltó con elegancia de su agarre y se escapó. El ciervo se zafó fácilmente de la persecución del depredador y llegó a tierra firme por el vado sano y salvo. Normalmente, cuando los leones cazan ñus, la única tarea del depredador consiste en alcanzar a la presa. Por supuesto, el ñu luchará, pero una pelea entre dos luchadores iguales no es algo que la leona espere. Pues bien, esta vez la depredadora subestimó a su oponente. Encontró a un antílope sorprendentemente valiente. En lugar de una persecución, prefirió duelo. El antílope empieza a perseguir a la leona que simplemente se queda en shock ante tal descaro. La gata salvaje intenta utilizar sus garras, pero el antílope está listo para contraatacar en cualquier momento con una potente patada en la cabeza. Al final, la leona tuvo que retirarse, ya que no tenía ninguna posibilidad de acercarse al antílope sin recibir un fuerte golpe en el hocico. Así que tuvo que buscar una presa más fácil. El Oryx es uno de los antílopes más duros del mundo. A diferencia de muchos otros herbívoros, este arqueodáctilo es bastante difícil de intimidar y hacer huir del peligro. El Oryx está acostumbrado a entrar en pelea con los depredadores. Para ello, el antílope cuenta con su arma principal. Unos cuernos muy largos y afilados. Son casi rectos y solo ligeramente curvados hacia atrás. Esta forma es ideal para proteger el pescuezo del ataque favorito de las leonas. Cuando la gata salvaje salta sobre el lomo de un antílope e intenta abatirlo, el animal no necesita patalear durante mucho tiempo e intentar sin éxito sacudir al depredador. En lugar de eso, basta con que el Oryx eche la cabeza hacia atrás y dos cuernos afilados como lanzas clavarán a la leona en la cabeza o en la espalda. La gata salvaje no sabía con quién se estaba metiendo. Ni siquiera pareció darse cuenta del golpe y no entendió por qué la víctima estaba debajo de ella. Pero el contraataque venía de arriba. Los cuernos del Oryx están diseñados para apuñalar, lo que tiene ventajas e inconvenientes. Un golpe punzante tiene mucho menos poder de detención que, por ejemplo, un golpe con los cuernos planos de un argalí. Por lo tanto, es más difícil para un Oryx frustrar el impulso de ataque de un depredador. Por otro lado, los golpes punzantes son mucho más peligrosos para el oponente. En primer lugar, toda la fuerza del golpe se concentra en la punta, por lo que la herida es más profunda. En segundo lugar, una puñalada bien asestada puede ser mortal, mientras que un golpe, incluso un potente tajo con un cuerno plano, solo puede aturdir. Es que las costillas, los músculos y el cráneo protegen los órganos vitales del depredador de ser golpeados por un objeto plano. Pero un cuerno afilado puede penetrar en los músculos abdominales o entre las costillas. Si el antílope consigue perforar el estómago o los intestinos de la leona, está garantizado que será la última cacería de su vida debido a una inminente infección. Los pulmones, los ojos, todo lo que tu madre quiso proteger cuando te dijo que no jugaras con objetos punzantes de pequeño, también está en peligro. Entonces, ¿por qué no todos los antílopes y ciervos tienen cuernos como el Oryx, si esta arma es tan poderosa? Es que incluso con el abdomen perforado, una leona puede seguir luchando. Sí, su corazón se detendrá pronto, pero solo después de unos días o incluso un par de semanas de agonía. Durante la lucha con la leona, un golpe certero del antílope no basta para detener a la depredadora. Por eso unos cuernos tan largos y esbeltos requieren el carácter agresivo de un luchador, una excelente forma física y puntería. Y no todos los antílopes pueden presumir de estas cualidades. El Oryx, sí puede. Este antílope está considerado uno de los herbívoros más valientes del planeta. Cuando un Oryx se defiende de un depredador, no solo quiere lograr que lo dejen en paz. Está listo para una lucha prolongada y feroz hasta el final. Si caballeros medievales, samuráis u otros guerreros legendarios hubieran visto luchar a un Oryx, probablemente habrían asentido con respeto. Porque este herbívoro ni se retira ni se rinde. No siempre celebra la victoria. Un león maduro, con una gran ventaja en fuerza física, puede dominar a un antílope adulto sin sufrir una sola herida grave. La mayoría de los demás depredadores, sin embargo, evitan al Oryx y no atacan a grupos de estos animales, pues conocen las consecuencias. Por eso la defensa agresiva funciona mejor que la pasiva. No solo los depredadores, sino también los herbívoros pueden suponer una amenaza para los antílopes. Estas cebras vieron la conmovedora escena del nacimiento de la cría de su antílope vecino. En lugar de pastar y dedicarse tranquilamente a sus asuntos, los dos caballos sonrayados atacaron al pequeño. Lo atacaron brutalmente y quisieron pisotear a esta cría recién nacida. Aunque no hay una explicación exacta para esta agresión sin motivo, se pueden ver las consecuencias. Los padres salieron furiosos a proteger a su hijo y consiguieron salvarlo. Por supuesto, los antílopes estaban pasmados. No esperaban semejante agresión. Pero las cebras se han metido con quien no debían. Incluso sorprendidos por el inesperado ataque y agotados tras el parto, hembra y macho, dieron una respuesta decente a sus enemigos. Los alejaron de la cría y la salvaron. ¿A qué crees que se debe tan extraño comportamiento de las cebras? Responde en los comentarios. Sin embargo, el ataque no fue solitario. Otras cebras empezaron a rodear al antílope. Como se puede ver, el pequeño pudo ponerse en pie enseguida. Ni un solo golpe de pezuña de estas bestias sonrayadas y oh en el blanco. Está sano. Pero cuando las cebras vieron esto, una de ellas volvió a atacar. Afortunadamente esta vez los padres estaban alerta. Uno de los antílopes se quedó para proteger a la cría, mientras que el otro se lanzó a la batalla. La cebra es superior al antílope en tamaño y peso, pero la furia de los padres no es algo con lo que se pueda jugar. El antílope utilizó sus cuernos para perseguir a la cebra más grande y le hizo arrepentirse de sus actos. Aunque una de las cebras consiguió derribar al bebé, esperamos que se recupere. El corredor más veloz del planeta es el guepardo, que según algunos informes alcanza una increíble velocidad de entre 70 y 75 millas por hora. Supera con creces a los animales que son sus presas favoritas, impalas y gacelas de Thompson. Pero si crees que una gran velocidad garantiza el éxito, te equivocas. Este depredador moteado se ha metido con los herbívoros equivocados. El impala, aunque inferior al guepardo en velocidad de carrera, sigue siendo capaz de actuar con increíble rapidez. Esto le ha salvado no durante la persecución, sino durante la lucha. El guepardo ha conseguido abalanzarse sobre el impala y agarrarlo con sus poderosas garras. Pero el esbelto y ligero felino había sobreestimado su fuerza. El impala no pudo ser derribado y galopó, cambiando bruscamente de dirección de un lado a otro. Parecían convulsiones de pánico, pero en realidad el animal estaba impidiendo eficazmente que el guepardo utilizara sus mandíbulas, desequilibrando a su enemigo y golpeándole con el cuerpo. El guepardo está conmocionado, pero intenta aferrarse al impala lo mejor que puede. En vano, el antílope sigue corriendo, mientras que solo las patas traseras del depredador tocan el suelo. No tiene tiempo de saltar sobre el lomo del impala, tampoco puede mantener la persecución. Unos pasos graciosos y el guepardo cae al suelo, y el impala huye a tal velocidad que es imposible atraparlo. Este guepardo no había cometido tal error y fue capaz de agarrar la garganta del impala. Pero ese era solo el principio del problema. El guepardo no podía derribar al antílope más pesado, le faltaba fuerza bruta. Pero el impala adulto sí la tiene, y en exceso. Durante la lucha, desequilibró al guepardo y consiguió cogerlo por los cuernos. Como resultado, el herbívoro embistió al guepardo y lo apuñaló con sus cuernos, arrastrándolo por el suelo delante de él. Ahora el impala no parecía querer detenerse, y decidió acabar con el enemigo. Lo único que se lo impidió fue que la bestia cornuda estaba distraída por los gatitos. Estos acudieron en ayuda de la madre. El impala volvió la cabeza hacia ellos por un momento, y esto fue suficiente para que la madre guepardo se pusiera en pie de un salto. Al final, tanto el depredador como el herbívoro se dispersaron en distintas direcciones. Sobrevivieron, pero fue una lección que la madre guepardo no olvidaría. La próxima vez sería mejor buscar presas más pequeñas. Esta es una de las peleas más desgarradoras y tensas en las que han participado gacelas y antílopes ñu, que han sido captadas por una cámara. Uno de los principales enemigos de los ñus es el cocodrilo. Estos reptiles acechan a sus presas sobre todo en el agua. Allí esperan a que la presa se acerque. Ya sea para abrirse paso a través de una masa de agua durante la migración o para beber. Y cuando el ñu se encuentra en una posición vulnerable, por ejemplo inclinándose sobre el agua para beber o badeando un fuerte torrente, aparece el cocodrilo con su ataque relámpago. Irrumpe fuera del agua. Agarra a su presa con las mandíbulas. La aprieta con sus afilados colmillos y la arrastra hasta el fondo. El cocodrilo ahoga a su presa o la hiere gravemente. La fuerza de mordedura del reptil es enorme. Si el agarre es en la parte superior de la pierna, los músculos del ñu estarán demasiado lesionados para que el animal pueda caminar, incluso si se libera. Y el cocodrilo no es de los que sueltan a su presa sin motivo. La súbita aparición de un reptil fuera de las aguas turbulentas es como una pesadilla revivida o una escena de una película de terror. Muchos antílopes sucumben al pánico, intentan liberarse del agarre y tiran caóticamente de su pata herida, lo que no hace sino empeorar la situación. Pero no este animal. En este caso, el cocodrilo se equivocó definitivamente de presa. Consiguió agarrar al ñu, pero solo por la parte inferior de la pata, donde los fuertes tendones se enroscaban con fuerza alrededor del hueso. El reptil arrastró al antílope del agua, pero en lugar de asustarse, el herbívoro se agachó, bajó su centro de gravedad, apoyó las patas en el fondo suelto y consiguió detener al cocodrilo. Finalmente, empezaron a competir, y el premio en este enfrentamiento era la vida del ñu. El cocodrilo lo arrastra hasta el fondo, pero el antílope resiste e intenta liberarse poco a poco. El antílope no podía usar sus cuernos y atacar al monstruo. En cuanto perdiera equilibrio, moriría ahogado. Pero el cocodrilo no tiene la ventaja suficiente para dominar rápidamente a su presa. Su enfrentamiento duró más de 8 minutos, pero para el antílope debió de ser una eternidad. ¿Qué crees? ¿Cómo se sintió el herbívoro durante esta lucha? Comparte tu opinión en los comentarios. El antílope tenía dos ventajas. Un fuerte deseo de sobrevivir y resistencia. Por muy poderoso que fuera el cocodrilo, su sistema circulatorio y su corazón, lejos de ser perfectos, hacen que los animales de sangre fría sean incapaces de mantener el máximo esfuerzo durante mucho tiempo. El cocodrilo se rindió. El antílope ñu pudo levantarse y salir a la orilla triunfante. En otros casos similares, si el antílope tuvo la suerte de liberarse, las heridas de sus extremidades lo convirtieron en presa fácil de leones, hienas y otros depredadores que no permiten que el animal se recupere. Pero este antílope ni siquiera cojea. Eso es lo que se llama tener suerte. Existe una carrera armamentística entre algunos depredadores y herbívoros. Y no es solo porque los seres vivos evolucionen, se hagan más fuertes, más inteligentes y más feroces. Algunas especies buscan especializarse. Es como si eligieran un estilo de caza, evitando otras alternativas. Así evolucionaron los guepardos. El pariente más cercano de este gran felino de presa es el puma americano. Es evidente que hay una gran diferencia entre ambos. Mientras que el puma es enorme, fuerte y puede luchar incluso contra un oso adulto, el guepardo parece ser víctima de la propaganda de adelgazamiento. De hecho, el físico delgado del guepardo es el precio que ha pagado por su increíble velocidad. En distancias cortas, el guepardo puede correr casi el doble que un león. Su musculatura parece seca, pero sus extremidades son increíblemente fuertes y su columna vertebral es flexible. Cuando un guepardo corre, la mayoría de las veces no toca el suelo en absoluto, sino que parece sobrevolarlo. Y todo ello para cazar pequeños herbívoros que utilizan la velocidad y la carrera para escapar de los depredadores en lugar de la lucha y la fuerza. Y sí, el guepardo ha conseguido ser más rápido que cualquier herbívoro del mundo. Salvo que mientras el guepardo es velocidad en carne y hueso, la gacela de Thompson es un escurridizo viviente. Es solo ligeramente inferior al guepardo, pero es muy superior en agilidad y movilidad. El hecho es que un guepardo no puede mantener la velocidad máxima durante mucho tiempo, solo alrededor de medio minuto. Por lo tanto, la gacela solo tiene que aguantar ese tiempo hasta que el guepardo se canse. Y para ello, la gacela utiliza no solo su velocidad, sino también la astucia. Gracias a su escaso peso y a su increíble agilidad, la gacela de Thompson puede girar en línea recta sobre la marcha casi 90 grados o incluso más, sin perder velocidad en absoluto. Es como si la inercia no tuviera poder sobre este animal, y sus pezuñas pueden rebotar en el aire como si estuvieran en tierra firme. Durante la corta pero furiosa persecución, esta gacela cambia de dirección cinco veces, todo para confundir al guepardo que simplemente no entiende con quién se ha metido. Por supuesto, el velocista moteado a veces puede ganar y consigue alcanzar, atrapar y estrangular a la gacela. Aún así, las estadísticas no están de su lado. Solo dos a tres de cada diez intentos tienen éxito. Es decir, en la mayoría de los casos, la gacela de Thompson escapa ante las narices del depredador. A medida que el guepardo se hace más rápido, la gacela aumenta no solo su velocidad, sino también su agilidad. Existe la hipótesis de que esta carrera armamentística es esencial para la supervivencia de ambas especies. Si el depredador o la presa obtuvieran una ventaja inequívoca, uno de ellos simplemente se extinguiría. Pero en este caso, el nicho del animal extinguido sería ocupado por otra especie. El superviviente podría no estar preparado para una competencia seria. Es decir, si las gacelas de Thompson no hubieran sobrevivido, la ración de guepardo se habría reducido unas tres veces. Aunque el guepardo captura ñus, cebras jóvenes e impalas, le resulta difícil competir con animales tan grandes. Por otra parte, si el guepardo desapareciera, dejaría un nicho libre para hienas, leones y leopardos. Las dos primeras especies cazan en grupo y pueden igualar la velocidad y agilidad de la gacela con el trabajo en equipo. El leopardo es un maestro de las emboscadas y es capaz de romperle el cuello a su presa antes incluso de que vea acercarse al depredador. Así pues, el eterno enfrentamiento entre dos especies altamente especializadas que han apostado por la velocidad no debe terminar. De lo contrario, ambas estarán en peligro. ¿Qué te parece esta hipótesis? Comparte tu opinión en los comentarios. Por supuesto, una agilidad tan extraordinaria no solo es necesaria contra los guepardos. Esta gacela de Thompson se acercó tranquilamente al abrevadero. La leona pensó que se había acercado lo suficiente como para atacar a la velocidad del rayo y abatir a su presa de un solo golpe. Si la gata hubiera alcanzado a la gacela con una sola garra, el herbívoro habría estado condenado. Pero cuando vives en África con vecinos así, aprendes a no relajarte nunca jamás. La gacela reaccionó en una fracción de segundo y esquivó el lanzamiento de la leona con acrobacias. Se echó a un lado, giró en plena carrera, prácticamente saltó por encima de la leona y escapó como una bala. La leona fue arrastrada por la inercia y la gata salvaje tuvo que tragar el polvo mientras la gacela ya estaba lejos. Es difícil decir qué motivó a este ciervo cuando pensó atropellar a un toro. ¿Agresión ciega? No lo parece. Fíjate en la forma en que el ciervo se acerca al toro, de lado, como si estuviese bailando. ¿Pretende jugar? Pero eligió un compañero de juegos muy extraño. La diferencia de peso entre estos animales es casi 10 veces mayor. Si un toro se enfada, barrería y pisotearía a un ciervo en unos 5 segundos. Pero no lo hace. El ciervo va de frente. El adversario recibe el golpe en sus propios cuernos. Es probable que los herbívoros simplemente entiendan que no son tan amenazadores entre sí como lo son los depredadores. Por eso, en lugar de actuar con la mayor agresividad posible, ambos animales estudian a su oponente. Y al hacerlo, el ciervo supera al toro. El animal más grande subestimó al adversario, que no teme las dificultades. Por otra parte, cuando el toro se aburrió, dio la espalda al ciervo sin miedo, y el animal salvaje no le atacó sino que simplemente se calmó y siguió su camino. Un comportamiento realmente noble. ¿Por qué crees que estos animales se enfrentaron? Comparte tu opinión en los comentarios. Aunque los carneros rara vez representan peligro para la vida de otros herbívoros, suelen comportarse de forma bastante grosera. Están acostumbrados a que cualquier contradicción dentro de su grupo se resuelva con un duelo a la antigua usanza. Y trasladan este modelo de comportamiento a las relaciones con representantes de otras especies. El duelo entre los dos carneros es bastante épico. Dos bestias orgullosas no se esconden, no actúan con astucia y no intentan causar mucho daño el uno al otro. En lugar de eso, se enfrentan en un duelo de iguales en el que cada uno va de frente. Las bestias se enfrentan con enorme fuerza y deciden quién es el líder y quién debe retirarse. Pero cuando un carnero ataca a un cerdo que no tiene cuernos ni ha mostrado la misma agresividad hacia el carnero, no parece justo. Por supuesto, las bestias no tienen esa noción, pero está claro que el cerdo no esperaba una embestida. Simplemente no tenía ni idea de con quién estaba en el mismo corral. En este caso, fue el carnero quien subestimó a su oponente. Tal vez el carnero quería batirse en duelo con un oponente digno. O tal vez lo contrario, quería expulsar del territorio a un representante de otra especie con un rápido ataque. En cualquier caso, fue un gran error atacar a un ciervo macho adulto. Aunque el carnero actuó de forma inesperada, la reacción del ciervo fue tan rápida como el rayo. Al instante se dio la vuelta y recibió un poderoso ataque de todo el peso del enemigo en sus cuernos ramificados. El ciervo aguantó. Además, las puntas de su cornamenta se engancharon en los cuernos redondeados del carnero y los animales se enredaron. Esto les ocurre a veces a los ciervos durante sus duelos, por lo que la bestia no parece particularmente sorprendida. Pero los carneros casi nunca se enredan en los cuernos de su oponente, por lo que el agresor se sorprende. Definitivamente no esperaba un contraataque tan fuerte ni que no fuera fácil retroceder y huir. Pero lo curioso es que cuando el carnero se liberó, sus problemas no acabaron ahí, sino que no hicieron más que empezar. El ciervo no había mostrado antes ninguna agresividad, pero ahora no tiene intención de retroceder y ataca con toda su fuerza a su oponente. Ataca asertivamente a su oponente y cuando el carnero intenta retroceder, le araña la pata trasera. Ahora empezamos a sentir lástima por el carnero. Cualquier intento de resistencia y contraataque del ciervo se viene abajo y reprime obstinadamente al carnero. Todo se terminó con la vergonzosa huida de este último. He aquí una lección de vida. Incluso una persona tranquila que no muestra agresividad hacia los demás puede resultar ser un duro luchador. Y si le provocas, puedes arrepentirte amargamente. El rinoceronte es uno de los animales terrestres más fuertes del mundo. Con más de 3 toneladas de peso, rivaliza con el hipopótamo por el título de segundo gigante más grande después del elefante. Pero el rinoceronte está blindado por las placas córneas de su piel. Está armado con un poderoso cuerno que asesta unas potentes puñaladas hacia arriba, capaz de prácticamente atravesar el vientre de un rival. Además, los rinocerontes tienen mala vista y pueden no notar la presencia de un animal y cuando éste se acerca demasiado, pueden asustarse y atacar. Es mala idea meterse con un rinoceronte, ¿verdad? Excepto que a este antílope no le importa el temperamento, la reputación o la fuerza de su oponente. Aunque el animal es 15 veces más ligero que su adversario, se las arregla para ganar en semejante enfrentamiento. El antílope supo aprovechar su ventaja. Estaba tan cerca que el rinoceronte no tuvo tiempo de acelerar para embestir. Y como el antílope bloquea la cabeza del adversario un poco de lado, no tienen sentido los golpes punzantes del rinoceronte. El vientre del antílope está demasiado lejos. Quizás el rinoceronte también esté un poco sorprendido por el comportamiento descalado de su vecino. Mira, otros dos rinocerontes se acercan cautelosamente a los enemigos, pero en lugar de atacarlos ferozmente, parece que intentan reconciliarse. Probablemente este antílope tiene cierta fama por su dureza y terquedad. Pero la evolución de la situación no tiene explicación lógica. El antílope se enfrenta al rinoceronte, lo ataca y el animal mucho más corpulento y poderoso retrocede. O al antílope le han inyectado su héroe de supersoldado, como al Capitán América. ¿Y tú, cómo explicas la increíble victoria del antílope? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Sabes lo que es una relación complicada? No, no son Jaime y Cersei Lannister de Juego de Tronos. Tampoco son los amoríos de tu mejor amigo que te aburre contándolos a cada rato. Los que tienen una relación realmente complicada son los hipopótamos y los antílopes. La razón es que los hipopótamos son pesos pesados agresivos. Pesan entre 3 y 4 toneladas y poseen una piel casi impenetrable, colmillos tan largos como un brazo humano y muy mal genio. Consideran suyas las masas de agua en las que pastan. Toleran a otros herbívoros, pero solo hasta que se aburren de hacerlo. Dicho esto, los hipopótamos odian a los cocodrilos y pueden atacar a los reptiles que atacan a otros animales. Incluso el ataque de un reptil a otra especie puede provocar a un hipopótamo. Hay muchos episodios en los que hipopótamos atacan furiosamente a cocodrilos en el otro extremo del lago, solo porque un depredador ha atacado a un ñu o a una cebra. Los hipopótamos actúan con la mayor brutalidad posible y acaban con los reptiles depredadores con rapidez, brutalidad y eficacia. Pero no creas que hipopótamos y antílopes son amigos. Después de masacrar al cocodrilo, la sed de violencia del hipopótamo no se sacia en absoluto. El antílope tiene que estar tranquilo y tratar de esconderse sin ser visto. De lo contrario, le pasará como en este caso. El antílope se atascó en un pantano y al hipopótamo no le gusta el ruido que hace. El pesado se acercó al indefenso antílope y descargó toda su fuerza sobre él. El hipopótamo tardó un segundo y medio en romperle la columna vertebral. Esteñú escapó de la ira del hipopótamo gracias a una sola característica, la compostura. El antílope se dio cuenta de que el hipopótamo que acabó con un cocodrilo no le ataca a él solo por capricho. Pero el gigante se vuelve a enfurecer. Atacará al antílope en cuestión de segundos. Por eso incluso herido tras el antílope quedó atrapado entre dos fuegos. Cuando cruzaba una masa de agua, fue agarrado por las fauces de un cocodrilo. Ya es aterrador e increíblemente peligroso. Parecía que en pocos segundos, el reptil arrastraría a su víctima hasta el fondo. La arrastraría y se la comería. Pero había hipopótamos cerca que, por supuesto, atacaron al descarado cocodrilo. Rápidamente la pisotearon justo bajo el agua. Pero querían acabar también con el antílope. ¿Te imaginas sus emociones? Fue atacado por un verdadero monstruo y, de repente, apareció una multitud de gigantes que no solo dominaron a este monstruo, sino también se fijaron en él. Pero los hipopótamos se equivocaron de oponente. Este antílope consiguió incluso en una situación tan extrema mantener la compostura y la sangre fría. A pesar de haberse herido una extremidad, pudo reunir fuerzas y esquivar las mandíbulas del hipopótamo en el último momento. Y entonces el antílope, perseguido por los gigantes agresivos pisándole los talones, se dirigió hacia la orilla y consiguió salir a tierra firme antes de ser pisoteado. Normalmente los ciervos se pelean entre sí cuando miembros de la misma especie compiten por el liderazgo de la manada, así como por la atención de las hembras. Es entonces cuando rivales aparentemente iguales se enfrentan en un duelo. Sus enfrentamientos son increíblemente épicos y espectaculares. Los ciervos suelen luchar entre sí utilizando tácticas de ataque frontal. Su objetivo es demostrar que son más fuertes que sus oponentes, no matarlos. Por lo tanto, estas peleas rara vez implican peligrosos golpes con sus afiladas puntas en partes vulnerables del cuerpo. Los ciervos simplemente se cornean. Aunque en el fragor de la batalla, enormes animales que pueden pesar más de un cuarto de tonelada pueden, digamos, dejarse llevar. Y entonces, lo que empezó casi como un evento deportivo, acabará en una brutal riña entre dos matones. Sin embargo, esto no ocurre siempre. Lo más frecuente es que ambos contrincantes sigan vivos e ilesos tras el duelo. Aunque este solo termina tras una clara victoria de uno de los oponentes. El vencedor seguirá golpeando al vencido hasta que él reconozca claramente el liderazgo del más fuerte. Sin embargo, estos duelos de ciervos se dan de vez en cuando entre especies diferentes. En estos casos, las batallas no son por las hembras, sino más bien por el territorio o simplemente por el deseo de ahuyentar a un competidor. Por ejemplo, este duelo entre un ciervo rojo y su primo, un ciervo canadiense. Un primo muy grande. Como puedes ver, la diferencia de tamaño entre los animales es de casi el doble. Y eso que el ciervo rojo no es ningún pequeñín. Y aquí demuestra su fuerza al enfrentarse a un oponente mucho más grande. Es como si el ciervo rojo demostrara a su oponente que se ha metido con el ciervo equivocado, al que no se puede intimidar fácilmente simplemente por su tamaño. Afortunadamente, parecía más bien una competición. Los machos se mostraban mutuamente el tamaño de su cornamenta. La determinación de llegar hasta el final. Intentaban luchar, pero nunca chocaron en una embestida. Esto está muy bien. Un ciervo canadiense podría simplemente aplastar a su primo más pequeño. Aquí la diferencia de tamaño es aún más impresionante. Precisamente por eso, el ciervo más pequeño pero más descarado y agresivo atacó a su enorme oponente mientras estaba acostado. El enorme ciervo no se esperaba algo así. Inmediatamente salta sobre sus patas y se eleva sobre su oponente del mismo modo que un lobo se eleva sobre un pomeranio. La enorme bestia cornuda mira a su insolente oponente sin mucha amabilidad y parece que su sola mirada transmite la promesa de enganchar a su oponente con los cuernos y atravesarle varias partes del cuerpo con ellos. Pero el gigante no sabe con quién se está metiendo. El ciervo más pequeño no se rinde. Ya no ataca agresivamente, pero tampoco pretende huir. El antílope Niala parece haber acabado de leer esta mañana un manual sobre arte militar y sus tácticas. No hay otra forma de explicar cómo ha aprendido a defenderse de los depredadores de una forma tan elaborada. Mira con qué astucia actúa el Niala. Tres guepardos a la vez han perseguido al antílope y lo han rodeado. El Niala no tiene ninguna posibilidad de dejarlos atrás, ya que son los corredores más rápidos del mundo. Aunque el animal cornudo es más fuerte que un guepardo, son tres gatos. Ante tal superioridad numérica, el antílope no puede resistir. Salvo que, a diferencia de sus enemigos, ha sabido aprovechar a la perfección todas sus ventajas tácticas. En primer lugar, se puso de espaldas contra los espesos y espinosos arbustos. Los guepardos deben haber pensado que era una señal de pánico. Gran error. Se han metido con el oponente equivocado. El antílope ni se inmuta. Simplemente no se deja rodear. En este estrecho pasadizo, todavía en altura, el Niala obliga a los guepardos a atacarle uno a uno. Los depredadores intentan flanquearlo. El antílope reacciona y deja desprotegida la retaguardia. Pero en cuanto uno de los guepardos intenta atacar por la espalda, el antílope se da la vuelta inmediatamente y contraataca con sus poderosos cuernos. Este enfrentamiento duró bastante tiempo, pero finalmente, el antílope consiguió confundir a los depredadores, que poco a poco se cansaron y perdieron el interés por una presa tan difícil. Aunque los colmillos de los depredadores pueden infligir heridas terribles, la mayoría de los grandes gatos no intentan morder los grandes vasos y la garganta de sus presas, sino que les aprietan la laringe, la tráquea y las asfixian. Esto es lo que hacen los leones, guepardos y leopardos. Si no pueden alcanzar su garganta, pueden incluso morderles la nariz y bloquearles la respiración de esta forma. Pero contra un new maduro, usar tales tácticas no es una buena elección. Y ahora esta leona lo aprenderá por las malas. El antílope se libera, pero en lugar de intentar aumentar la distancia, golpea poderosamente la cabeza de la leona con sus cuernos. Por supuesto no podemos dar fe de ello, pero es probable que tras este golpe, la leona viera las estrellas incluso en el día más soleado de África. Los cuernos del antílope son cortos y muy curvados. No parecen la mejor arma, pero en realidad son estupendos para defenderse. Mira cómo el antílope se defiende del ataque de esta leona. La gata intenta que su presa caiga al suelo. Si lo consigue, es cuestión de un par de instantes llegar a su garganta. Pero el antílope prácticamente se dobla en dos. Alcanza las patas de la leona con sus cuernos. Y los utiliza como ganchos para deshacerse de la gata. Aunque como la mayoría de los herbívoros, los ñus prefieren huir de los depredadores antes que enfrentarse a ellos cara a cara. Si no hay más remedio, el antílope puede mostrar asombrosas habilidades de lucha. Los ñus pueden plantar cara de forma impresionante tanto a leones como a licaones. Se reúnen en manadas aún mayores y atacan a un solo herbívoro por docenas. Pero los antílopes consiguen luchar contra ellos también. Las patas del ñus son delgadas pero fuertes con pezuñas afiladas. Como último recurso, el herbívoro recurre a todo su arsenal por lo que lucha y patea con sus pezuñas. Las patadas rara vez son mortales para los grandes depredadores. Pero el incansable antílope puede lanzar toda una serie de ataques y hacer retroceder al adversario en el último momento. Puede parecer que el antílope no tiene ninguna posibilidad, pero contraataca y arrebata su propia vida del agarre del depredador. Aunque siempre apoyes a los cazadores en las historias de vida salvaje, es difícil no admirar a estos herbívoros por su voluntad de vivir, ¿verdad? El enfrentamiento entre la leona y el antílope es tan épico como gracioso. El antílope huye de la depredadora pero la veloz gata lo alcanza. Ya está, el antílope da la espalda a la masa de agua. Si intenta cruzarlo a nado, a la leona le resultará más fácil saltar sobre el lomo del antílope. La leona lo sabe, ha acorralado a su presa. ¿Y ahora qué? El antílope vuelve la cara hacia su enemigo y expone sus cuernos. Es como si el herbívoro dijera, vale amiga, me has atrapado. ¿Y sabes qué? Ahora te vas a arrepentir. La leona está perdida. Sola, sin el apoyo de sus hermanas, aún sería capaz de abatir al animal presa del pánico. Pero el antílope no solo es valiente. Contraataca y empieza a perseguir a la leona como si fuera un gatito callejero. La propia depredadora ya se arrepiente de haber provocado la ira de un adversario tan peligroso. El buey almizclero es un animal que impresiona por su tamaño, su poderosa constitución y su largo pelaje. Sin embargo, a pesar de la forma similar de su cuerpo, no es un bovino. Los científicos creen que está emparentado con las cabras y las ovejas. Son animales con una interesante historia de propagación de la especie. Siempre han estado adaptados al clima frío y duro. Hace más de 5 millones de años, sus antepasados vivían en las montañas de Asia Central. Pero cuando empezaron las periódicas Edades de Hielo, a los animales les encantó. Descendieron del Himalaya y se asentaron en Siberia, el norte de Europa y, a través del Istmo de Bering, llegaron a América e incluso a Groenlandia. Sin embargo, cuando los periodos de glaciación cambiaban por el calentamiento, el número de bueyes almizcleros disminuía considerablemente. La caza practicada por la gente prehistórica también contribuyó a que su población disminuyera. No obstante, solo el buey almizclero, el reno y el bisonte son las tres únicas especies de grandes animales que sobrevivieron a la extinción masiva que se produjo hace más de 15.000 años. Todos los demás animales grandes llegaron al Ártico más tarde. Y cuando se ve a los bueyes almizcleros luchar contra los lobos, enfrentándose al peligro, se comprende el secreto de la supervivencia de estos herbívoros. Aunque el buey almizclero parece un carro de combate, en realidad no es un animal especialmente grande y macizo. Aunque algunos ejemplares pueden llegar a pesar media tonelada, la mayoría de los adultos son mucho más ligeros. Es decir, el alce pesa más que el buey almizclero. El buey almizclero necesita esta complexión por la misma razón que su pelaje es increíblemente largo y grueso, para conservar el calor corporal de forma más eficiente. Aunque estos animales para nada son gigantes, pueden resistir eficazmente a una manada de lobos. Mira esta épica escena de depredadores y herbívoros enfrentándose en plena tormenta de nieve. Al igual que sus parientes, las cabras y las ovejas, los bueyes almizcleros tienen un carácter bastante duro, por lo que es extremadamente difícil hacer que entren en pánico. Los lobos intentan que los bueyes almizcleros se dispersen caóticamente para atacar a los más débiles, pero sus esfuerzos se ven inútiles por la dura resistencia de los herbívoros. Los bueyes almizcleros forman una auténtica fortaleza viviente. Se ponen hombro con hombro, apuntan al enemigo con sus poderosos cuernos que parecen de carnero y resisten al asedio. Los bueyes almizcleros no solo no intentan escapar, sino que tampoco ceden a las provocaciones. No corren a atacar a los lobos, no rompen la línea. Esto se debe a que las crías y los individuos más débiles se encuentran en el centro de la formación. Los bueyes almizcleros los protegen. Si un lobo se permite acercarse a una distancia peligrosa, un potente golpe de sus cuernos lo hará volar o incluso varios individuos pisotearán al depredador. Pero si el enemigo mantiene las distancias, el muro viviente se mantendrá más alejado. Los lobos son resistentes y pacientes, pero está claro que no saben con quién se están metiendo. ¿Qué geniales herbívoros cornudos te han impresionado más? Responde en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos veremos con más frecuencia.